Un poquito estamos ahí. 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 Manuel Esquivel Durán nació el 17 de junio de 1992, encargado de musicalizar esta pieza. A continuación entonaremos el himno al Estado de México en la posición correcta. Un poquito estamos ahí. 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 Un poquito. Un poquito. Un poquito. aplauso a quienes acompañan. Nos honra con su presencia la profesora Cindy Luna Camacho, responsable de programas de la zona escolar número once. Nos acompaña el licenciado Ernesto López Tello, secretario de apoyo de la supervisión de la zona escolar número once. También nos honra con su presencia el licenciado Luis Ángeles Escobar, cuadrino de la generación dos mil veintidós dos mil veinticuatro. Agradecemos también la presencia del comité de padres de familia que nos plaza tenerle entre nosotros. Secretaria la señora Susana Quesada de la Puente. Presidenta la señora Valentina Gutiérrez Martínez. La señora Rocío Carla y dos Rodríguez. Para terminar con las personalidades que nos acompañan, sin duda no podemos remitir a nuestra querida y apreciable directora, la profesora Lorena y la esposa de Jesús. Aplausos. Triste es dejar la escuela, triste es decir adiós, adiós a mis amigos, adiós a mis amigos, adiós a mis alumnos. Es momento de que la generación dos mil veintidós dos mil veinticuatro haga su entrada triunfal. Para esto les pido que les brindemos un fuerte aplauso a los alumnos que culminan su escolaridad de preescolar con una bonita canción titulada Corazón de mi Dios. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.